María Parrado, la ganadora de la Voz Kids, tiene nuevo proyecto. La joven artista, junto con su compañía, ha decidido sacar una reedición de su disco debut debido al éxito que tuvo. Con este álbum, María ha conseguido estar en los primeros puestos de ventas e incluso conseguir un disco de oro. Por eso quiere celebrar tanta entrega por parte de los fans con María Parrado, edición especial Gira. Disco que verá la luz el próximo 28 de octubre. En él podremos encontrar seis versiones inéditas, como Lucía de Serrat, Cuando digo tu nombre, de Alejandro Fernández, No me doy por vencido, de Luis Fonsi y Vuelvo a verte y a prueba de ti, de Malú. Precisamente este último tema de su madrina en el talent show es el single adelanto que ya viene con un lyric video que seguro que le encantará tanto a fans como a la propia Malú. Gracias por ver el video.